En la actualidad se considera la célula como la unidad morfológica y funcional de todos los seres vivos. Morfológica, en la medida en que todos los seres vivos están formados por una o más células. Y funcional, en cuanto que las funciones que caracterizan al ser vivo, nutrición, relación y reproducción, también tienen lugar a nivel celular. También se suele decir que la célula es la porción más pequeña de materia viva que está dotada de vida propia. De una célula es lícito decir que vive, mientras que no lo es decirlo de una proteína o de un ácido nucleico. El poder realizar afirmaciones de carácter tan general como las anteriores es el fruto de muchos años de investigación acerca de la estructura y función celular, aspectos estos que constituyen el campo de estudio de la citología, área de la biología, que en la actualidad posee claras implicaciones con la bioquímica, la genética y otras muchas áreas del conocimiento biológico. El tamaño de la mayoría de las células está por debajo del poder de resolución del ojo humano, por lo que su existencia pasó inadvertida hasta que se desarrollaron instrumentos ópticos como el microscopio compuesto, capaces de aumentar considerablemente el tamaño de las imágenes de los objetos observados. Las primeras observaciones de lo que hoy conocemos como células datan del siglo XVII, cuando el comerciante holandés Anton van Leeuwenhoek construyó artesanalmente el primer microscopio conocido y pudo observar en una gota de agua procedente de una charca gran cantidad de animalculos que basándonos en sus propias descripciones se pueden identificar hoy como microorganismos unicelulares. En la misma época, el microscopista inglés Robert Hooke, analizando con su microscopio láminas muy finas de corcho, observó que éste estaba formado por un retículo de pequeñas celdas, acuñando así el término célula, del latín célula que significa celdilla. A pesar de que se habían dado los primeros pasos en el estudio de las células, el siglo XVIII no deparó ningún avance significativo en este campo. Fue en la mitad del siglo XIX cuando el perfeccionamiento de los microscopios, la puesta a punto de técnicas de tinción para aumentar el contraste de las preparaciones y la invención de aparatos denominados microtomos que permiten cortar láminas muy finas de materiales biológicos, condujeron a una serie de descubrimientos que desembocaron en la formulación de la teoría celular. La constatación de que las células se encontraban presentes en todos los tejidos vivos sometidos a observación llevó al botánico Matías Slayden y al zoologo Theodore Schwann a formular en 1837 dicha teoría de manera clara y precisa, afirmando que la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, con capacidad para mantener de manera independiente el estado vital. Poucos años más tarde, en 1855, se zanjó definitivamente una dura polémica acerca del origen de las células, descartándose la generación espontánea y aceptándose de manera generalizada que toda célula procede por división de otra célula preexistente, lo que quedó plasmado en el célebre aforismo de Virchow, omnis célula ex célula. Esta afirmación fue inmediatamente incorporada a la teoría celular que en la actualidad es considerada la más amplia de las generalizaciones que se han hecho en biología. Existen en la actualidad dos tipos diferenciados de organización celular que están representados en dos grandes estirpes celulares, las células procariotas, del griego pro antes y carión núcleo, y las células eucariotas, del griego eu, verdadero, y carión núcleo. La diferencia más patente entre ambas reside en que el material genético de la célula eucariota está delimitado del resto del contenido celular por una envoltura membranosa, dando lugar a una estructura conocida como núcleo. Por el contrario, el material genético de la célula procariota se encuentra disperso, sin ninguna envoltura que lo delimite claramente, dando lugar a una estructura difusa denominada nucleoide. En esta tabla se recogen las principales diferencias entre estos dos grandes tipos de organización celular. La célula procariota se encuentra disperso, sin ninguna envoltura que lo delimite claramente. La célula procariota se encuentra disperso, sin ninguna envoltura que lo delimite claramente. La célula procariota se encuentra disperso, sin ninguna envoltura que lo delimite claramente. La célula procariota se encuentra disperso, sin ninguna envoltura que lo delimite claramente. Por otra parte, las células eucariotas se dividen a su vez en dos grandes tipos, las células animales y las células vegetales, que se distinguen por la posesión exclusiva de determinados orgánulos o estructuras, como los centriolos, exclusivos de la célula animal, o los cloroplastos y la pared celular exclusivos de la célula vegetal. En medio acuoso, las células tenden espontáneamente a adoptar una forma aproximadamente esférica. Sin embargo, la forma de las células vivas puede ser muy variada y viene determinada por su función o por la proximidad de células vecinas. Así, existen células de forma poligonal, poliédrica, prismática, cilíndrica y otras muchas. Algunas células presentan formas muy sofisticadas de aspecto estrellado o arborescente, como es el caso de las neuronas, y otras presentan incluso la capacidad de cambiar de forma en el transcurso del tiempo. La mayor parte de las células son de tamaño microscópico. Generalmente, las células procariotas tienen dimensiones que oscilan entre 1 y 2 micras, mientras que las células eucariotas, animales y vegetales, lo hacen entre 10 y 30 micras. En los organismos pluricelulares, el tamaño global del organismo no está en función del tamaño de sus células constituyentes, sino del número de estas. Un elefante tiene muchas más células que una hormiga, pero estas son de tamaño similar en ambas especies. El organismo humano tiene unas 10 elevado a 14 células. Cabe preguntarse por qué en el curso de la evolución se ha favorecido este tipo de tamaños celulares. Es decir, por qué las células no son en general más grandes, o por qué no son más pequeñas. Probablemente, el límite inferior en tamaño viene marcado por el número mínimo de biomoléculas y estructuras supramoleculares que la célula necesita para mantener el estado vital. Las células más pequeñas, ciertas bacterias denominadas micoplasmas, miden unas 0,3 micras, lo que es equivalente a unos 300 nanómetros. Y no parece que células más pequeñas pudieran albergar la maquinaria bioquímica imprescindible para realizar sus funciones esenciales. Reflexión aparte merece la cuestión del límite superior del tamaño celular. Asumamos para simplificar que las células tienen una forma aproximadamente esférica. La superficie de una esfera es una función del cuadrado del radio, mientras que el volumen lo es del cubo del radio. Superficie y volumen crecen exponencialmente a medida que lo hace el radio, pero el volumen lo hace mucho más rápidamente. La consecuencia es que el cociente superficie-volumen cae y lo hace muy rápidamente a medida que aumenta el radio. La superficie celular, la membrana, es el medio que tienen las células para obtener los nutrientes que necesitan. Una célula pequeña, con un cociente superficie-volumen favorable, dispone de una superficie proporcionalmente grande para suministrar alimento a un volumen proporcionalmente pequeño. Esta relación se torna desfavorable para células grandes con un cociente superficie-volumen que tiende rápidamente a cero. Esta pudo ser la razón por la que la selección natural favoreció tamaños celulares pequeños en el entorno de las decenas de micras. El ojo humano no puede apreciar objetos de tamaño inferior, en el mejor de los casos, a 0,2 milímetros. Resulta, pues, evidente, que estando el tamaño de la mayoría de las células muy por debajo de este límite, el estudio de la estructura celular requerirá el uso de dispositivos capaces de generar imágenes considerablemente aumentadas de los objetos que se desea observar. Estos dispositivos se denominan microscopios, del griego micros, pequeño, y escopein, mirar. Se distinguen dos tipos principales de microscopio, el microscopio óptico y el microscopio electrónico. El microscopio óptico es un dispositivo cuyo funcionamiento se basa en las leyes de la óptica física y geométrica. En él se combina la acción de dos lentes, llamadas objetivo y ocular, para producir una imagen virtual considerablemente aumentada del objeto observado. Una simple lente de aumento, montada en un soporte adecuado para su uso, se denomina tradicionalmente microscopio simple, mientras que se denomina microscopio compuesto a un dispositivo que combina dos ó más lentes para generar aumentos mayores. Lo cierto es que estos términos han caído en desuso y todo el mundo llama sencillamente lupa al microscopio simple y al microscopio compuesto sencillamente microscopio. Para el estudio de la célula y de las estructuras subcelulares es preciso recurrir a los aumentos que sólo un microscopio compuesto puede producir. En un microscopio óptico convencional se distinguen varias partes. El estativo, un soporte sólido sobre el que se articulan los demás componentes. Una fuente de iluminación, que puede ser un simple espejo que proyecte la luz hacia el tubo de imagen, o una lámpara, que en muchos modelos emite luz monocromática. Una platina sobre la que se sitúan las muestras que se desea observar. La platina no es más que una superficie plana con una perforación, a través de la cual pasa el haz de luz procedente de la fuente de iluminación. El tubo de imagen es una estructura cilíndrica hueca a través de la cual pasa el haz de luz procedente de la fuente de iluminación después de haber atravesado el material a observar. En el tubo de imagen están montadas las lentes de aumento. Existen dos tipos de lentes. La más próxima al material a observar se denomina objetivo. La mayoría de los microscopios montan varios objetivos intercambiables mediante un mecanismo de revólver. La lente más alejada del material a observar, sobre la cual se aplica el ojo del observador, se denomina ocular. Algunos microscopios tienen dispositivos adicionales como el condensador, una lente que enfoca sobre el material a observar el haz procedente de la fuente de iluminación. Los microscopios compuestos son dispositivos ópticos con escasa profundidad de campo. Solo permiten ver con nitidez una lámina muy delgada de la muestra a observar. Los objetos más cercanos y los más alejados con respecto a esta lámina se ven desenfocados. El problema del enfoque se hace mayor cuanto mayor sea el poder de aumento de las lentes empleadas. Todo ello hace necesario que los microscopios incorporen un mecanismo de enfoque de gran precisión. En la mayoría de ellos, este mecanismo consiste en una rueda dentada que al girar hace avanzar o retroceder una cremallera acoplada al tubo de imagen. El mecanismo permite desplazar en bloque todo el tubo de imagen que se acerca o se aleja así del material a observar hasta conseguir un enfoque adecuado. En algunos microscopios, el desplazamiento se aplica a la platina en lugar de al tubo de imagen, consiguiéndose el mismo efecto. La observación de estructuras biológicas al microscopio presenta algunos problemas. En primer lugar, la observación se realiza por transparencia. La luz atraviesa el objeto observado y no por reflexión, que es como estamos acostumbrados a ver los objetos corrientes. Debido a ello, las muestras del material biológico a observar deben ser láminas lo suficientemente finas, 10 micrometros como máximo, para que la luz pueda atravesarlas. Para obtener estas láminas se utilizan unos aparatos denominados microtomos. En segundo lugar, la materia viva es en general muy transparente a la luz visible, por lo que las imágenes obtenidas ofrecen muy poco contraste. Con el objeto de aumentar el contraste de las preparaciones microscópicas, se utilizan técnicas de tinción que consisten en el uso de diferentes colorantes que se fijan de manera selectiva a las diferentes estructuras celulares. El poder de resolución, es decir, la capacidad de discernir objetos muy pequeños, del microscopio óptico, es en el mejor de los casos de unas 0,2 micras. Para observar objetos más pequeños, se hace necesario el uso del microscopio electrónico. Las leyes físicas imponen una limitación al tamaño de los objetos que pueden ser observados utilizando luz del espectro visible. No se pueden obtener imágenes de un objeto cuyo tamaño sea inferior a la longitud de onda de la radiación electromagnética utilizada para generar dichas imágenes. Por lo tanto, dado que el microscopio óptico utiliza la luz del espectro visible, no cabe esperar que los avances tecnológicos permitan en el futuro diseñar microscopios ópticos con un poder de resolución mayor que el antes citado. Estas consideraciones condujeron, en la década de los años 30 del siglo XX, a la invención de un dispositivo, el microscopio electrónico, que en lugar de luz visible utiliza haces de electrones acelerados. Los electrones llevan asociado una longitud de onda considerablemente más pequeña que la de la luz visible, lo que permite obtener imágenes con un poder de resolución mucho mayor y discernir, por lo tanto, objetos mucho más pequeños, del orden de unos pocos nanómetros. Básicamente, la estructura de un microscopio electrónico es muy semejante a la de un microscopio óptico. En lugar de utilizar lentes de vidrio, se utilizan lentes electromagnéticas, bobinas por las que circula electricidad, que focalizan los haces de electrones generando la imagen deseada que es recogida en una pantalla fluorescente o en una placa fotográfica. La parte esencial de la tecnología en una placa fotográfica. Estas sonido de la tecnología que esencial de la tecnología. La tecnología se encade de la tecnología. Esas sonido de las líneas de la tecnología. La tecnología se encade de la tecnología.